Buenas tardes, que gusto de estar aquí con ustedes, miren fíjense que hoy traigo una receta muy fácil, espero que les guste, espero que la preparen, comiendo les va a gustar sinceramente, miren traemos una receta facilita, vamos a hacer unos bistecs rellenos de jamón y queso empanizados o milanesas rellenas, voy a pasar los ingredientes, necesitamos medio kilo de bistec, necesitamos dos huevitos, necesitamos jamón, pan molido, sal al gusto, pimienta molida y quesito, miren vamos a necesitar una taza de leche, se me olvidó, no lo dije pero miren aquí está, vamos a poner ahí una taza de leche, vamos a ponerle los dos huevitos ahí, así rapidito, miren, le vamos a poner un poco de sal, un poquito nada más y le vamos a adicionar ahí mismo la pimienta y vamos a revolver, lo que sigue ahora es vamos a meter aquí nuestros bistecitos, vamos a poner ahí cuatro, miren que les parece, los vamos a poner ahí, los vamos a mojar, miren, y vamos a poner aquí mismo nuestro pan, miren, todo esto es rapidito, rapidito, miren, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner la primera parte ahí, vamos a poner aquí el quesito y le vamos a poner la mitad de jamón, pienso que la mitad está bien porque, miren, no necesitamos tanto y vamos a poner la segunda pieza de bistec entonces lo vamos a acomodar y vamos a empanizar, miren nada más esto, y como les dije, esto va rapidito, rapidito, ahora lo que voy a hacer es, bueno miren aquí seguimos, ahorita lo que estamos haciendo es, vamos a poner a calentar nuestro sartén, vamos a echarle este grasa la suficiente para que no se nos vaya a quedar pegado ahí nuestro, nuestros bistecitos, este o nuestras milanesas, rellena, entonces, ahorita vamos a esperar tantito a que esté, ya que esté bien caliente, ahorita vamos a poner a coser nuestros bistecitos, bueno miren aquí seguimos, miren ya, llegó el tiempo de, de poner ya nuestros bistecitos y ya están bien empanizaditos y los vamos a poner, miren que facilito es hacer esto, si. Entonces, como les digo, chicas y chicos, por favor preparen sus milanesas o sus bistecitos rellenos de queso, por favor, miren nada más esto, ahora lo que vamos a hacer es, vamos como les dije, rápido, rápido esto que, que cocina, ven, que rico, miren. Hola, miren aquí estamos de regreso, miren como nos quedaron nuestros bistecitos, miren, muy recomendados y miren con que lo pueden acompañar, miren nada más, con una deliciosa ensalada rusa, está perfecto, perfecto, si, este guisado acompañada con esta ensalada rusa, muy recomendada la ensalada rusa, la pueden utilizar, este platillo lo pueden utilizar también para la navidad, ok. Entonces, lo pueden hacer en cualquier tiempo del año. Y miren, vamos a probar, llegó este es el momento feliz de probar y vamos a probar. Ahí va a estar arriba el video de la, de la ensalada rusa para que ustedes vayan y lo vean y me comenten, ok, que les parece. Y bueno, miren, vamos a probar, mmm, miren, está delicioso. Las dos cosas juntas, saben muy bien. La ensalada con los bistecitos, miren, y así rellenito, miren nada más. Mmm, miren. No hay palabras, no existen las palabras. Miren lo que tenemos para tomar, para acompañar, pero ¿qué creen? Estoy trate y trate de quitarle esta tapa y no puedo. Ok, bueno, miren. Miren nada más. Oh Dios mío. No existen las palabras, sinceramente para describir todo esto. Gracias a Dios todos por todo esto. Bueno, yo me despido. Espero que lo cocinen, que lo disfruten, que me comenten. Y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. 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 Bye.